No No Madre mía Si te agarro Es que es una Es una jaqueta Aquí no son infinitos Aquí no son infinitos Si dices la que haces Si no Y si nos matamos Te voy a comprar algo que no tengo Que después me dices que es una mierda Pero que no llevo para caídas La verdad es que te lo diste No, no En segunda vista se ve muchísimo En tercera En tercera Aquí viene algo Tiene una titanopoga El bicho Si piensas en la de regalarme la de Rea Regálame la de A Luego voy a hacerla No, me dejes decir la que más tengo Por eso te lo estoy viviendo Aparte que de Rea ya tengo Entonces cual te gusta Si me vas a decir Si 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 me regalas la de esta ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Bueno, ya veremos La titanopoga ha caído Es lo que queda Sabes que tengo que regalar algo después No ¿Qué coño? ¿Para qué? No, no, no ¿Seguro? No No hace falta Como pega nuestro bicho, ¿no? Tranquilo, a la titanopoga Oye tío, a ver Aquí coge cuatro o cinco Muy bonito Eh, mire cuantos es Cuando vayamos Cuando vayamos con un Con más dragones Podemos pillar todos los que queramos Mañana Cuando ya tengas Me ha dormido alguien No lo sé No lo sé Tío, eh A mí no me estamos durmiendo nadie A mí no A mí no me estaba pegando nada, eh No me dejéis tampoco aquí, por favor Eh, yo me sigo... ¿Ya empiezas? Bueno, bueno, aquí se pone en serio ya, eh Deberíamos ir con ese fuego Cuando se metió la aero ¿Cómo la conseguiste? Con... Le tienes que dar un pastel Y ya está volviendo Es que me sigue aumentando lo de dormir A mí ya no, a mí ya me ha bajado Ahora me ha bajado, pero... Ey ¿Qué es eso? A ver... A ver... A ver... Hago en tu cabeza Y si lo montas... Ay... Ay... Mmm... Aquí tiene que saber lo chear, eh Joder, justo lo que no sé A mí no me toca A mí no me toca... Mírame... Jeje... Vale... Un cuarto, eh, chicos... Vale... Jorfo, ¿cuántas balas de pistola llevas? Lol... Y yo te vengo con 50 balas de pistola Venga... Yo llevo 130 de rifle, por si acaso Venga, va... Que esta ha sido más o menos No, no, no... Que me mueras, niña Si Cuidado, un esto Ves esta chapa, no? Que chapa? Esta? Si No, me la regalo, no va a ser hacer Vale, ahora no te la regalo ¿Cómo lo cogemos? Guay, ¿cómo salimos con este bicho? ¡Ey! ¡Te traba! Ahí hay una vida, ¿eh? ¡Esto es loco! Pues si es repelente para bicho, eso tiene una cosa, no, no es para nada ¡Ay! Oye, 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 golej ¿Has saltado otra vez? Me muerto No, para la derecha Mira, por ahí vienen Yo miro el techo que me fío Niño, que me muerto Oye, no viene el bicho, ¿eh? No sé por qué Seguramente, sí Vamos a quitarle Uy ¡Guardianas! ¡No, pero no me llamé, cabezona! Oye, pues se repelente para un montón Unidas jamás serán vecidas Mira que de persona es tú como mola ¡Gorrinas unidas jamás serán vecidas! ¡Tomo muerto! ¿Pero qué? ¿Matamos a los pizos que hay ahí o qué? Me he estado jugando para revivir aún Mira, que el carajo también pega o qué Ahí está ¡Gorrinas unidas jamás serán vecidas! ¿Está bogeado? ¡Pero lo que le he hecho lo doy! Pero es que la pala es la... Aquí no parece, tontos ha muerto fuera del mapa Yo he tenido que ir a salvar ¡Cuidado, tiranoma! ¡Gaba, gaba este! Me ha dejado mi bogeado Vamos a ayudarle Entonces Oye, que mal bicho No Sí No, no le está bajando la vida No le está bajando la vida Que saltan para por la plana Tiene a 4.000 mil de vida Que tiene la misma vida Oye, cuidado que hay algo Oye, me está pegando la titanoboa Sí, detrás Está por arriba Te ha sido muerta Bueno, ya empiezan a salir Por todos los lados Luego los araneos Salen como si nada ¿Qué te lo has visto? ¿Pero que me dejéis a mí? ¿Qué vida tiene? ¿Qué? ¿Que se han tirado por mi ojo? ¿Sinvergüenza? ¿Ves como no le hice daño con la esta? Es que te pegan una Q Y se van saltando Bueno, ilumino yo sí Iluminarme Y otro yo ahí de bacharme Tenemos a Soraka Deberíamos ser inmortales Una red de planos Así que salte a la red de planos Y saltar No veo nada, ¿eh? Ah, ¿es atar? ¿Es mucho? No ¿Qué te pones con el pulgón pompa? ¿Coger eso? Sí, es que es igual de sexo Cuidado Cuidado Ah, vale, cuidado que hay trampas Sí, hay trampas Es tonta Pero que si te sale del círculo Te sale Cuidado 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 ¿Pero dónde salen? Yo creo que sí Están campeando en las esquinas Sí, es la torreta Eh, ahí hay una trampa ¿Cuándo habéis sido, chavales? Este chico es tonto La va a coger todas Cuidado Va, voy corriendo Ya está, si se le activo una Lo único que me gusta de las que hay de Siendra Esas son las pelotas que las caras No Pues no Se nos tiran la ulti también Vale Para tomar por culo La mordiana perdida Se me ha resparado Que nos muera Sí A ver Estamos muertos Pero ¿por qué se hace un incensario? Está un muerto Te he de miedo Hazte una perla De esta te he de miedo Yo me voy a dedicar A ver miedo Y probablemente me mates a mí Sí Por favor Estamos muertos Oye, ¿qué les pasa con tirarme a mí? Yo creo que tengo que ir mal No O sea Está bien hasta ese punto Pero luego ya Teníamos que meterle al bicho a ganchos Ir sin ganchos Y luego cogerle Y deberíamos ir con toda la vida Sí, me está rompiendo Hay señoras Que se comen todo Oye Que yo tengo robo de vida Porque tienes a la solaga Que lleva la intensa ya Bueno pues Buenas noches Me la llevo Me la llevo Toma ¿Qué es eso? ¿Qué? He muerto He muerto He muerto He muerto No puedo hacer nada Dime carajera Yo por eso Sí, es que me han tirado todo Pero ¿qué les pasa a esa gente? Son como No puedoÚ No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada ¿Qué? Gracias por ver el video